Hola a todos, bienvenidos a mi canal de King of the Magazine. Te contaré las revistas de mi mundo onírico. Pasemos a nuestro vídeo. En un alegre anuncio, Yagmur Yüksel y Varys Vaktas, la querida pareja turca, han revelado los tan esperados detalles sobre sus planes de boda. El dúo, que ha conquistado los corazones de los fans con su romance, ha declarado oficialmente la fecha elegida para su unión, marcando un hito importante en su viaje juntos. Durante una conferencia de prensa o a través de una publicación compartida en las redes sociales, Yagmur Yüksel y Varys Vaktas compartieron con alegría. Estamos emocionados de anunciar que hemos seleccionado el día para celebrar nuestro amor y compartir un compromiso mutuo. Nuestra boda se llevará a cabo el, insertar fecha, y estamos deseando compartir este momento especial con nuestra familia, amigos y fans. El anuncio ha provocado un frenesí de emoción en los fanáticos, con las plataformas de redes sociales inundadas de mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. La fecha tiene un significado especial para la pareja y los seguidores esperan ansiosamente vislumbrar los preparativos y celebraciones previos al gran día. Mientras la escena del entretenimiento turca recibe con agrado la noticia de la fecha de la boda de Yagmur Yüksel y Varys Vaktas, la historia de amor de la pareja se convierte en un foco central, y los fanáticos esperan ansiosamente la cuenta regresiva para la celebración de su unión. El anuncio añade una nueva capa de romance a su narrativa, solidificando su lugar como una de las parejas más queridas de la industria. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.